Bienvenidos, comenzó labores la nueva mesa directiva del Senado de la República elegida para la legislatura 2019-2020. El senador liberal Lidio García Turbay, oriundo del departamento de Bolívar, fue elegido con unanimidad con 101 votos como el nuevo presidente del Congreso. En esta primera semana de legislatura, el senador Lidio García hizo énfasis en evitar la polarización política, avanzar en una conveniente aplicación del acuerdo de paz, fortalecer la economía y proteger a líderes sociales. También planteó la posibilidad de congelar los sueldos de los congresistas. Una vez hecho su juramento como el nuevo presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García planteó con claridad lo que serán las bases de su gestión. Envió un mensaje conciliador, pero sorprendió con esta propuesta. Salario de congresistas. Llegó la hora de pensar seriamente en congelar nuestros sueldos, señores senadores. Esta es la situación económica del país que hoy debemos ponernos en los zapatos de los más desfavorecidos de Colombia. Líderes sociales. No más exterminio, desde este Congreso que hoy presido, acompañaremos a todos nuestros líderes sociales. La paz en Colombia. Llegó la hora de pasar la página. El reto no es cómo rectificar los acuerdos de paz, óigase bien, sino cómo aplicarlos de la manera más conveniente. Lucha contra la corrupción. Asumo hoy, ante el país, el compromiso de tramitar y rodear del ambiente legislativo necesario el proyecto de ley anticorrupción. Armonía parlamentaria. Tiene que empezar en el Congreso de la República con debates en los que prime la razón sobre la emoción y la palabra sobre los gritos del corazón. El presidente del Senado también anunció que liderará desde el Congreso la reforma a la justicia con mayor eficacia y transparencia en las acciones de juzgados, tribunales y cortes. Y enarbolemos las banderas de un partido único que se llama Colombia. Esa es la bandera que tenemos que enarbolar en el Senado de la República. Gracias.